Tengo que partir Tu amor es el fuego que me está quemando Porque tu amor sin pensarlo derrama el veneno que me está matando Y ahora sé que lo que pudo ser no lo quiero ver, no lo quiero tener Y ahora que decido dejar de perder, te lo digo y tendrás que entender Tuve tu veneno, tuve tu amor y también tu fuego Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero Tengo que elegir, tengo que volver a sentir Tengo que buscar una forma de escapar Porque tu amor es el blanco, tu amor es el fuego que me está quemando Porque tu amor sin pensarlo derrama el veneno que me está matando Y ahora sé que lo que pudo ser no lo quiero ver, no lo quiero tener Y ahora que decido dejar de perder, te lo digo y tendrás que entender Y tuve tu veneno, tuve tu amor y también tu fuego Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero Tuve tu veneno, tuve tu amor y también tu fuego Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero Fuego que quema, que envenena, te digo, te digo y te digo otra vez No es tu veneno el que quiero beber, ni probar, ni volver a tener Tuve tu veneno, tuve tu amor y también tu fuego Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero Tuve tu veneno, tuve tu amor y también tu fuego Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero